Por segundo día consecutivo, decenas de personas marchan desde esta tarde por varios sectores de la ciudad en protesta por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe. La caravana acaba de llegar a la Alpujarra y allá está la periodista Beatriz Rojas con todos los detalles. Beatriz, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. A esta hora los saludamos desde el centro administrativo La Alpujarra sobre la avenida San Juan. Vamos a mostrarles un poco mientras les contamos qué sucedió durante la tarde. Hacia las 5 de la tarde y en los alrededores de la Universidad EAFIT se convocaron varios ciudadanos para hacer un recorrido que inició por la avenida Las Vegas, luego cogió la autopista hasta llegar hasta el centro de la ciudad. Estamos cerca o a todo el frente del Parque de las Luces en compañía de todas las personas que se movilizaron con pancartas, con banderas, con el himno del Departamento Antioqueño y con el himno de Colombia encabezando la movilización. ¿Tu nombre? Alejandro Giraldo. Alejandro, ¿cómo se convocaron y por qué? Por un bien común, un bien social que todos tenemos. Vemos el ejemplo de Cuba, miseria, Venezuela, hambre, Nicaragua, tristeza, dolor, violencia. Entonces vemos un ejemplo del que la izquierda nunca sirvió en ningún país, ni de Latinoamérica, ni en ninguna parte. Entonces no queremos hambre, no queremos miseria, queremos prosperidad, democracia. Y desafortunadamente las acciones que se están tomando nos muestran la tristeza de que no hay unas leyes y que quieren llevar este país a la izquierda acabando con toda la democracia y la tranquilidad de la gente. ¿Cómo se convocaron? Redes sociales, amigos comunes, situaciones internas que vivimos, de luchar, de vivir por un país y sacarlo adelante, gente que quiere salir adelante, que quiere progresar, gente que no es perezosa, que no queremos que nos den las cosas, como en Venezuela, como en Cuba. Gracias. Bueno, esta es la situación que se presenta ahora. Vamos a seguir demostrando mientras me despido. Toda la avenida San Juan a esta hora está completamente llena de vehículos. Son muchos, muchísimos los kilómetros que de aquí hacia atrás están repletos de vehículos sobre el carril izquierdo, acompañados o encabezados también por la Secretaría de Movilidad, que está al tanto también como autoridad de la situación que se presenta a esta hora en las calles de la ciudad. Que tengan una buena noche. Beatriz, gracias. Feliz noche para usted, manifestaciones ciudadanas y el reporte de Teleantioquia Noticias desde la Alpujarra. Y a propósito, esta tarde se confirmó que Álvaro Uribe Vélez es positivo asintomático para COVID-19. Al expresidente le tienen varios procesos de detención presentiva y este es apenas uno de los que le sigue la Corte Suprema de Justicia. En otras instancias tiene además decenas de investigaciones. Recordemos que en años anteriores ha enfrentado más procesos que nunca han llegado a condenas. Son 29 las investigaciones que le sigue la Corte Suprema Álvaro Uribe. Varias de ellas por su presunta participación como autor intelectual en masacres de guerrilleros o auxiliadores, como los casos de La Granja y El Aro. Varias de esas acusaciones datan de su época como gobernador de Antioquia. Uribe estaba con los paramilitares, con pulso en copias para investigarlo. Otros hechos que le han ocasionado enredos con la justicia son, por ejemplo, la jizpolítica, las chuzadas del DAS a opositores e investigadores del gobierno, agroingreso seguro y los falsos positivos. Cada que hay un debate de orden público surge el tema de los falsos positivos. Siempre, en decenas de investigaciones, el expresidente ha salido en cólume. Por eso la trascendencia a la decisión actual de la Corte Suprema. Por primera vez, este tribunal considera que hay mérito para avanzar en un proceso contra él. Luego de conocida la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático propuso una asamblea constituyente para reformar la justicia. El Centro Democrático afirma que la justicia necesita una reforma, que solo es posible por medio de una constituyente, en vista de que no se ha podido por el Congreso. Parece entonces que llegó el momento de pensar en serio, como yo lo había advertido ya hace mucho tiempo, en una asamblea nacional constituyente restringida para reformar la justicia. El Centro Democrático ha insistido en que es mejor tener una sola alta corte, con salas especializadas y no cinco cortes como hoy. El líder de ese partido, Álvaro Uribe, ha insistido en esa propuesta, que ahora es recogida por sus seguidores. Yo creo que una constituyente es un mecanismo democrático, porque todos los colombianos podremos participar con nuestro voto, elegir nuestros designados, incluso pensar en la participación de congresistas. La propuesta sale del sentimiento de los uribistas por la decisión de la Corte Suprema de asegurar a su líder. Para ellos, este proceso no es claro, y por eso creen que es hora de reformar no solo este tribunal, sino a los demás, que son máximas instancias judiciales. De una reforma a la justicia se habla en el país desde hace varios años. Inclusive, el gobierno actual propuso este tema el pasado 20 de julio, cuando se instaló otro periodo de sesiones del Congreso de la República. Desde 2002, en el Congreso han radicado 19 proyectos tendientes a reformar la justicia para corregirle vicios y vacíos. Pero todos, o se han ahogado o no han logrado asuntos de fondo, lo que le dio motivos al partido de gobierno para proponer una constituyente. Allí, dice, se emprenderían las reformas que gobernantes, congresistas y tribunales no han logrado sacar adelante. Todo parece indicar que la única vía posible es la constituyente, con las dificultades que eso implica, porque una constituyente es un cheque en blanco. Uno sabe dónde arranca, pero no dónde termina. El problema para el Centro Democrático es que su propuesta sale después de la decisión judicial que afecta a su jefe y por eso suena a querer una reforma a la medida. Por eso sus críticos dicen, por ejemplo, que los problemas económicos, sociales y de salud ligados al virus son más urgentes. Proponerle al país que en medio de esta crisis de hambre y de pobreza y de desempleo los esfuerzos nacionales se concentren en una pelea de perros y gatos, que sería elegir una Asamblea Nacional Constituyente, es el sumum de lo desconsiderado. En la instalación del Congreso el 20 de julio, el gobierno habló de tres proyectos de reforma a la justicia, pero no en relación con las altas cortes, sino para hacer ese servicio más cercano al ciudadano.